Queremos informarle también en el ámbito de política que el presidente Joe Biden ha informado que dio positivo al COVID en medio de una campaña de dos días en Las Vegas, Nevada. La Casa Blanca emitió la información y el propio mandatario publicó en sus redes que se sentía bien y agradecido por el apoyo que dice ha recibido. También dijo que se aislará mientras se recupera, aunque seguirá trabajando. Ahora, esta noticia llega horas después de que Biden estuviera muy cerca de los votantes sin mascarilla, visitando restaurantes latinos, tomándose fotos con ellos y también esto sucede en medio de nuevas solicitudes de demócratas para que abandone la carrera presidencial. Gracias.